Se va a hacer una película que es de El guión es mío y la dirección también y con una cantidad de actores, son cuatro, que son de Marcos Paz nosotros pertenecemos al clúster audiovisual que se hace en Marcos Paz y bueno, vamos a hacer un corto como primer trabajo en conjunto y primer trabajo del clúster con actores y equipo profesional y técnico un día me invitaron al clúster ahí de Marcos Paz, muy interesante y cada uno lleva su proyecto, yo conté el mío, que lo tengo hace muchos años yo cuando estudiaba cine y bueno, y ese, y gustó entonces me dijeron, vamos Héctor, vamos a darle para ahí y bueno, acá estamos, yo lo denomino como que es un policial romántico es la historia de cuatro que querían ser felices pero no todo sale bien, no todo sale bien así que bueno, durará 10, 12 minutos se hace acá y bueno, son dos parejas que tienen sus vericuetos entre ellos y bueno, algo no sale bien hay mucho trabajo, mucho trabajo actoral, mucho trabajo de ubicación y un inconveniente, al hacerlo acá también tenemos un problema con el espacio entonces hay que ubicar lo que uno piensa en algún momento con la cámara por ahí no te da por los metros entonces bueno, hay que cambiar, ponerlo en un lado poner en otro, cambiar, hacer... pero es muy interesante tengo la suerte, la gracia que la vida me dio de haber encontrado un equipo de chicos maravillosos la verdad que hay una cantidad de chicos muy jóvenes con una capacidad y unas ganas de hacer cine terribles y con una capacidad técnica, ¿no? lo importante, por ejemplo, para mí es poder haber logrado este sueño después de muchos años yo tengo muchos cortos hechos, escritos he participado en algunas películas que hemos hecho acá con gente de acá de las Heras en algún momento pero este es el mío y es el nene que tenía guardado el primero y el primero de no sé cuántos el clúster es un lugar, el clúster audiovisual que está en toda la Argentina y es un lugar abierto a toda la gente que tenga idea, gusto, vinculación con el cine siempre amateur, ¿no? y se va y se hace la reunión el último viernes de cada mes ahí en el Cineteatro Roma y bueno, charlamos y la idea es que se presenten proyectos entonces uno va con su proyecto lo comenta ante la gente los participantes, que somos bastantes y bueno, si gusta la gente se va aprendiendo entonces ahí se van acoplando un poco a las necesidades ¡Gracias! ¡Gracias!